Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Sirley Delgadillo, desde Colombia. Para todo el mundo de habla hispana. Qué bueno es volvernos a encontrar aquí en Pinceladas del Amor Divino. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con el ejercicio que hemos estado haciendo? Recordemos que cada día le estamos dando las gracias a Dios por algo diferente. Yo hoy le doy las gracias por la salud, porque ha cuidado de mí y de mi familia. Para hoy la meditación trae por título siempre perfumadas. El versículo lo encontramos en Juan 12.3. El perfume es un accesorio indispensable para la mujer de hoy. Algunos expertos en este tema aseguran que un mismo perfume genera un olor diferente en cada mujer. Cuando la piel lo absorbe, espele un aroma distinto en cada cuerpo. Por cierto, me ha pasado que, aun con los ojos cerrados, puedo saber qué persona está cerca simplemente por percibir su olor peculiar. ¿Te ha pasado a ti también? En la Biblia encontramos el relato de una mujer que, queriendo pasar inadvertida, no pudo ser ignorada porque derramó un caro perfume a los pies de Jesús. La fragancia llegó a los sentidos de todos los presentes y desencadenó en cada persona reacciones diferentes. Mi querida hermana, tu presencia es como el aroma de un perfume. Nunca podrás pasar desapercibida. Todos los que tienen contacto contigo disfrutarán de tu presencia cuando ésta personifique la presencia del mismo Dios. ¿Qué significa ser un buen perfume? Ser un buen perfume significa, entre otras cosas, sanar tus heridas internas primero, abandonar tu resentimiento y tu dolor, sobreponerte a tus experiencias traumáticas y aprender a perdonar para poder amar. Una vez realizada esta obra interna, tus relaciones externas se caracterizarán por la fragancia de la amistad, el respeto, el cariño e incluso la admiración. También significa cultivar un espíritu de alabanza, contentamiento y gratitud. Esto te hará espelear un aroma celestial que cura, consuela y repara corazones tristes y abatidos. Dios desea hacer de ti un fino alabastro donde pueda derramar el exquisito perfume de su presencia. Que el deseo de tu corazón sea, Padre Celestial, haz de mí en todo momento y lugar una réplica perfecta de tu amor, de tal manera que la fragancia de tu presencia unja mi mente y mi corazón mediante el poder de tu Espíritu Santo y así ser de bendición para los demás. Amén. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!